Hola, somos el grupo musical Armonía Quindiana del municipio de Quimbaya, Quindío. Un dueto vocal conformado por Diomar Manegas, segunda voz y guitarra acompañante, Jesús Alberto Alzate Villegas, primera voz, y también nos acompaña el compañero Elmer Orozco con la guitarra puntera. Entonces es un músico adicional al grupo. Con un gran recorrido, queremos participar en el concurso regional de música campesina. Representamos la vereda El Paraíso del municipio de Filantia. Queremos mostrarles un bambuco titulado El Camino Real. Bambuco en concurso. Gracias. Bambuco en mi tierra, muy hermoso, está en la música tradicional. Allá en el camino real, tengo el rancho y mi negrita, la que me hace poner triste, la que las penas me quita, la que me pongo a tus besos, cuando llego a mi casita, y después, pa' que les cuento, si les ha de dar envidia. Allá en el camino real, tengo el rancho y mi negrita, la que me hace poner triste, la que las penas me quita, la que me empadurra besos, cuando llego a mi casita, y después, pa' que les cuento, si les ha de dar envidia. Camino, camino real, camino de mi negrita, por donde yo soy bajo, para darle mis caricias. Camino, camino real, regálame lindas flores, para llevarle a la dueña del amor, de mis amores, del amor, de mis amores. Camino, camino real, camino real, camino real, camino real, camino real, camino real. Y ella me lava la ropa, me remienta las camisas, Les usen los calzoncillos y recogen las chamisas Le da de comer al niño, le echar nariz a las gallinas Y en después, ¿pa' qué les cuento? Si les ha de dar envidia Camino, camino real, camino de mi neguita Por donde yo subo y viajo, para darle mis caricias Camino, camino real, regálame lindas flores Para llegarle a la dueña del amor, de mis amores, del amor, de mis amores